Con una manifestación y el cierre de sus puertas del local ubicado en Frutillar Alto, los funcionarios de supermercados Unimark de Frutillar comenzaron este viernes un paro indefinido de actividades. Según explicó la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la empresa Alicia Calbuyaue, la gran mayoría de los trabajadores se encuentra en paro de actividades de forma indefinida. Alicia Calbuyaue añadió que la movilización se debe a la falta de acuerdo tras las negociaciones con los propietarios de la cadena de supermercados. Mira, nosotros implantamos una mesa de negociación colectiva con la empresa, donde la empresa hace dos años negoció también con nosotros, nos dio buenos bonos, ni un problema la negociación, pero este año nos quiere rebajar todo lo que son los puntos que ya tenemos ganados desde tiempo atrás y nos quieren rebajar todo y no quieren incluir a nadie más de las personas nuevas que están en nuestro sindicato ahora nuevos, no les quieren dar nada, entonces, nada de los bonos, de los mismos beneficios que tenemos nosotros no les quieren dar nada a ellos, simplemente mantenerle los sueldos fijos nomás, el horario normal y nada más. Perfecto. Cuando te refieres a no aceptar algunos beneficios, ¿a cuáles beneficios te acuerdas? Como la movilización, el bono de arriendo, aguinaldos, estos vales escolares, todo lo que tenemos nosotros ahora en día. ¿Están recibiendo hasta este momento? Sí, pero las personas, por lo menos las personas nuevas que llevan un año, dos años con nosotros, en este momento hay algunas personas que no tienen nada, solamente le están dando el sueldo y nada más. Sí, pues entonces, es por eso que nosotros estábamos movilizados, porque la mayoría de nuestros sindicatos tienen socios nuevos, entonces por ello estamos igual luchando, igual tenemos un grupo de personas que igual tienen una negociación, ellos son objetados, son 22 personas que ellos tienen una negociación, pero se les va a terminar en cinco meses, y nosotros por ello igual la empresa no quiere darle ningún beneficio, nada de nada, entonces los quieren dejar signos para que cuando ellos terminen sus negociaciones, ellos negocien solos, ¿y qué van a sacar ellos solos? Nada, entonces nosotros por eso estamos haciendo las movilizaciones. ¿Tenían entendido ustedes que la empresa Unilaco va a cerrar algunos locales justamente producto de este paro? No, no tenemos conocimiento de eso. Bueno, en caso de que sea así, ¿qué van a hacer ustedes? No sé, eso lo tendremos que ver a nivel federación, tomar las medidas que correspondan y ver más adelante lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Están en el caso de hoy, pero ¿cómo van a hacer tomar? ¿Siguimos haciendo lo mismo que estamos todos? Mientras que nadie les diga nada, el carabinero nos apoya en nuestra huelga, mientras que no hagan los órdenes públicos, nosotros estamos en todo el derecho de mantener cerrados lo que nosotros quisieron. ¿Cuántos días pretenden defender la huelga si es necesario? Nosotros son 15 días legal la huelga, de ahí no sé si se estendrá más, eso depende de la empresa. ¿Han tenido algún contacto con alguno de los gerentes? Nada, por ahora. Nada, por ahora. ¿Han acercado a ustedes a conversar, concejales, alcaldes? Ah, en este momento acá a Frutilla no se ha acercado nadie, no ha conversado con nosotros. Un llamado a la gente que viene a comprar acá en el supermercado, porque también necesitan saber qué va a pasar en cierta forma. Mira, nosotros, como les digo yo, nosotros, la gente que ha llegado acá, los chiquillos les han explicado la situación en la que estamos, y bueno, la mayoría de la gente ha entendido, nos lo ha dicho, chicos siguen adelante y eso, entonces el apoyo igual se siente de la gente hacia nosotros. Mayor problema en ese sentido no hemos tenido. Y a la vez agradecerle. Y a la vez agradecerle por su comprensión a los clientes. La dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Supermercado añadió que la huelga también tiene como objetivo protestar por la colusión de los supermercados para igualar el precio de los pollos a nivel nacional. Por su parte, Sandra Ruiz, tesorera del Sindicato, añadió que los trabajadores del Supermercado Sunimac en huelga corresponden a los socios del Sindicato de Fenasif, que comprende a funcionarios de Valdivia a Yanquihue. Sandra, cuéntanos, ¿cuántas personas están hoy día en paro? Somos en total, en huelga, 30. ¿Cuántos son los funcionarios que están acá? Explícanos cómo funciona el sistema. A ver, nosotros en común, en total del sindicato, somos 59 socios. Con el total que en este momento autorizados para huelga, somos 30. Tenemos 22 socios objetados, por los cuales la empresa no quiere dar nada, ni tampoco hacer los partícipes de la nueva negociación, siendo que a ellos se les termina su negociación en seis meses. ¿A pesar de que ellos están en un sindicato? A pesar de que ellos están incluidos en un sindicato. Por eso, más que nada, nosotros estamos aquí en este instante igual haciendo el llamado a que si fueron capaces de recibir la otra negociación, que ya hay actualmente dentro también del supermercado, ¿por qué no a nosotros? Los trabajadores del supermercado Sunimark de Frutillar mantendrán las puertas cerradas desde la sala de venta de forma indefinida, con el fin de hacer sentir su molestia por la falta de acuerdos con los objetivos de la empresa. Bueno, nosotros siempre esperamos que las relaciones laborales de la comuna sean buenas entre los trabajadores y empleadores. En este caso, Sunimark es una cadena nacional, todos sabemos hablar de su mercado, y acá no han logrado los trabajadores poder conseguir que sus demandas sean acogidas, por eso están movilizados. Nosotros queremos organizar con ellos, hacer un llamado justamente a Unimark como empresa y como cadena nacional y que efectivamente tomen en consideración que son los trabajadores los que finalmente le permiten al supermercado tener atención adecuada para que el público vaya, compre, ¿verdad?, en el fondo, y pueda a ellos también, digamos, ser el rentable negocio. Así que este es un tema de recíproco, en el fondo, en el sentido. Acá no es solo colocar los productos en las vitrinas, ¿verdad?, en el fondo, en los estantes del supermercado, sino que todo depende mucho de la calidad del trabajo de quienes laboran dentro del supermercado y esos son los trabajadores. Así que nosotros aspiramos a que esto se resuelva positivamente en las próximas horas y, bonito, ¿verdad?, nos revisamos con los trabajadores de este supermercado de frutillar y entendemos, ¿verdad?, que ellos tienen que movilizarse cuando ya sus demandas no son acogidas, y eso es algo natural, ¿verdad?, que todo el mundo lo hace, así que nosotros estamos con ello y esperamos que todos se resuelvan. ¡Somos Fenasí! ¡Somos Fenasí! ¡Somos Fenasí! ¡Somos Fenasí! ¡Somos Fenasí! ¡Somos Fenasí!